¡Vamos! La cara que tanto te quiero hacer Irreal, irreal Irreal, irreal Poderte montar y voy a desear Como aquella nube que no me toca Irreal, irreal Irreal, irreal ¡Vamos! ¡Vamos! En el aire estamos en el aire En el aire... En el aire... En el aire estamos en el aire ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!